A continuación voy a tratar los asuntos que se han visto en el Consejo de Gobierno de hoy, día 11 de marzo de 2022. De la Consejería de Educación y Cultura, el Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de hoy la renovación del convenio de colaboración que la Ciudad Autónoma, a través de la Consejería de Educación y Cultura, mantiene con el Consejo General de Poder Judicial desde 2010 para la organización y realización de las jornadas jurídicas que se celebrarán los próximos días 19 y 20 del próximo mes de mayo. Hay que recordar que los presupuestos de la Ciudad para 2022 incluyen una partida de 25.000 euros para atender los gastos comprometidos en este convenio, cuyo objeto es la realización de actividades de formación y perfeccionamiento para miembros de la carrera judicial, técnico de la ciudad y otros operadores jurídicos, especialmente la celebración de estas jornadas que no pudieron hacerse en los años 2020-2021 debido a la pandemia. A este convenio, el Consejo General de Poder Judicial contribuye con un máximo de 27.500 euros. En cuanto a la Consejería de Servicios Sociales, se ha dado luz verde a la renovación de otro convenio, en este caso el que suscribe la Consejería de Servicios Sociales con la Fundación Eduardo Gallardo Salguero. Con este convenio, con un importe de 260.000 euros, el mismo que en el 2021, se contribuye al desarrollo de las actividades para la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal en personas mayores en el centro con el raggio chacinero. Gracias al convenio, se mantienen 15 empleos y se atiende a unos 75 usuarios a través de diversos programas para mejorar su calidad de vida, ayudando a paliar los deterioros cognitivos y neurones neves en personas que no hayan sido diagnosticados de la enfermedad de Alzheimer y facilita el respiro familiar. En la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, se ha autorizado la contratación de un servicio de limpieza de la parte trasera de los vestuarios del campo de fútbol José Benoliel, con un presupuesto estimado de 16.244 euros. En la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, se ha autorizado el abono de los servicios extraordinarios relacionados con el COVID de enero y meses anteriores, por un importe total de 121.585 euros. Estos han sido los asuntos tratados en este Consejo de Gobierno. Si hubiera alguna pregunta, alguna cuestión que quieran abordar. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, yo quería preguntarle por otra cuestión sobre la incidencia y el trabajador de la Renda. ¿Qué opinan cómo se ha tratado hoy su preocupación? Porque no se tiene ninguna respuesta en saber cuándo se llevan a cabo las acciones. ¿Por si se está trabajando desde el Ejecutivo en actuar en este lugar? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, pues es una cuestión que no se ha tratado en el Consejo, pero, bueno, traslado la preocupación al consejero del área para que se aborde con los vecinos. SEÑORA PRESIDENTA. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle por los trabajadores del sector del TAS y se han concentrado esta misma mañana ante las puertas del Ayuntamiento. ¿Aseguran que se les prometió por parte del Ejecutivo local una serie de ayudas y que estas no han llegado y aseguran que no pueden más con la situación? Gracias. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, ayer se mantuvo una reunión entre el Gobierno de la ciudad, las consejerías de Hacienda, Fomento y Servicios Urbanos, con los responsables de la Asociación Unificada del TASI, para tratar todo este tipo de cuestiones, para tratar esta preocupación que tienen, pues, derivada de la crisis que está sufriendo el sector, sobre todo desde el cierre de la frontera. Y, bueno, se ha llegado a una serie de acuerdos, de estudiar una serie de fórmulas que creo que, además, se han abordado, se han transmitido en una nota de prensa. Creo que la reunión general ha sido satisfactoria, aunque la concentración estaba ya puesta en marcha, pero, bueno, ahí se iba a mantener. SEÑOR PRESIDENTA. Sí, en relación a esto, ellos se quejan de no haber sido invitados a esa reunión. SEÑOR PRESIDENTA. ¿El qué, perdón? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, ellos se quejan, los trabajadores autónomos del TASI, se quejan de no haber sido invitados a esa reunión. SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, se ha tratado principalmente con el sector, con la Asociación Unificada del TASI de Ceuta, que, digamos, representa a lo que es el sector. En este caso son los asalariados, ¿no? Bueno, pues es una cuestión que te dan también que tratar también con los empresarios, con los propietarios del TASI, ¿no? SEÑOR PRESIDENTA. Sí, respecto a otra queja vecinal, en este caso los vecinos de Juan XXIII, que reclaman esa obra que iba paralizada durante mucho tiempo de un polideportivo. ¿En qué punto está esa obra y por qué este atasco? SEÑOR PRESIDENTA. Bueno, esta obra, efectivamente, se quedó atascada. Ha habido problemas para su realización. Se ha llegado ya a un acuerdo, a un nuevo acuerdo entre el Gobierno y entre la ciudad y TRAXA. Se ha redactado un nuevo proyecto, que es un modificado. No hace falta volver a licitar, sino que se trata de un modificado y se prevé que en breve se reinicien ya las obras. O sea, que esperemos solucionar esto con cierta celeridad. ¿Eso pondrá un sobrecoste en el proyecto? SEÑOR PRESIDENTA. Hombre, es un modificado. ¿Y sabe cuál va a ser el... No, no tengo ese dato ahora mismo. Sí, a mí me gustaría preguntarle, como miembro del Gobierno, qué análisis se hace por parte del ejecutivo después de dos años de cierre de la frontera. Si estamos mejor, peor, ¿cuál es, como visión global, qué sensación se tiene dentro del Gobierno? Bueno, la cierre de la frontera ha supuesto sobre todo el darnos cuenta que tenemos que cambiar de modelo de ciudad, modelo económico y social de ciudad. De hecho, se puso en marcha un plan, que aprobó en el Pleno, un plan que se llamaba Más España y Más Europa, y en ese plan lo que buscábamos es precisamente ese nuevo modelo de ciudad. Y yo creo que el nuevo plan estratégico que está elaborando el Gobierno, pues yo creo que va encaminado a esa realidad. Es decir, nosotros seguimos manteniendo la idea de que hay que tener unas relaciones de buena vecindad con Marruecos, pero tampoco tener una dependencia excesiva, porque se ha demostrado que esa dependencia excesiva puede ser muy frágil. Sí, preguntarle también por la situación de las naves del Tarjal, si hay alguna novedad, si se ha concretado ya cuando se producirá su cierre y alguna solución concreta para las personas que están allí. Sé que se está trabajando con los que tienen nacionalidad española, pero no sé si se han preocupado por los que son migrantes, que son más de 100 personas que se quedarán en la calle con el cierre de este recurso de la ciudad. Bueno, la idea de la ciudad es mantenernos lo que se acordó en su momento, que es el cierre en el 31 de marzo. En las naves del Tarjal, los españoles que quedan son 11, se están buscando otras vías de otros recursos de acogida para estas personas. El resto, la gran mayoría, que son marroquíes, la gran mayoría ha solicitado asilo. Por lo tanto, esperamos que no tienen un tratamiento similar al resto de migrantes. Y quiere preguntarle por la opinión del partido o de su opinión sobre el pacto de gobierno en Castilla y León entre PP y Vox. ¿Qué análisis le merece este pacto? Bueno, creo que, bueno, primero es una comparecencia del gobierno de la ciudad, no de partido, pero bueno, lo que sí le puedo adelantar es que, tal y como ha aclarado, como ha dicho Feijó, presidente de Galicia y candidato a la presidencia del Partido Popular, cada territorio es autónomo y, bueno, deberá llegar a los acuerdos que considere más convenientes en su ámbito. Por lo tanto, bueno, esa es la valoración que podemos hacer, no nada más. Es algo que pertenece o que tiene que ver con las decisiones tomadas por parte del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular, en Castilla y León. Entiendo que confían que les vaya mejor que a ustedes, en su relación con Vox en el gobierno. Sí, yo espero que les vaya mejor. Quizás es otro Vox. Puede ser, no lo sé.